Bien, sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene una energía medible, es decir, se puede medir y está sujeta a los cambios en el tiempo, porque la materia, la sensación de que ella existe, está en el telón espacio y temporal. En la física y en la filosofía, la materia se refiere a que se capta como una realidad material objetiva, es decir, se puede percibir por los cinco sentidos. En otras palabras, si no tuvieras cinco sentidos, no percibirías, no habría materia. La pregunta es, ¿fue primero la materia y después los sentidos? O, gracias a los sentidos, percibimos un universo el cual lo percibimos como materia. Al definir que la materia ocupa un lugar en el espacio, o que la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio, al ocupar ese lugar en el espacio, la materia se hace observable. Ella está asociada, es decir, ella es capaz de interaccionar, interaccionar con otros objetos que también ocupan un lugar en el espacio. Es materia algo que está ocupando un lugar en el espacio, o el espacio que está manifestando algo. Al localizar aquel objeto, decimos que tiene una localización en el espacio temporal, y por lo tanto es compatible con las leyes de la física. La física en sí es la que estudia la materia. Si no hubiese materia, no existiría la física. Es así como la física estudia la materia, aquella percepción que llamamos materia, y la pone hoy en jerarquía, en niveles y subniveles. Y desde este punto de vista y de estudio, se puede estudiar macroscópicamente o microscópicamente, en donde aquello, en una parte de la materia mágica, concretamente es la que se compone de los astros superfriados y las estrellas. Estas están construidas por moléculas, átomos o iones. A nivel microscópico, la materia puede entenderse como un agregado de partículas subatómicas, como los electrones, que también les dicen partículas electrónicas, con carga eléctrica negativa, los protones, que son partículas barigónicas, con carga eléctrica positiva, o los neutroles, partículas barigónicas sin carga eléctrica, pero tienen un momento magnético. A nivel de subatómico, también se conocen, por ejemplo, en los núcleos, lo que está en el núcleo del átomo, los protones y neutrones. Y estos se mantienen unidos gracias a un campo formado por vipiones. Los científicos le dicen los bosones de spin cero. Es decir, el pegante de los protones y neutrones son esos bosones de spin cero. Los protones y los neutrones sabemos que no son partículas elementales, sino que tienen constituyentes de menor nivel, que llamamos los quarks. Estos, a su vez, también tienen su pegante y se mantienen unidos mediante el intercambio de lo que los científicos han llamado los glúanos virtuales. A nivel microscópico, la materia es virtual, es un campo virtual. Lo que no quita que a nivel macroscópico también lo sea. Si nosotros somos algo microscópico para algo mayor que está sobre nosotros, también nuestro campo sería virtual. A nivel macroscópico, pues la materia C está formada por moléculas, quiere decir muchos átomos. Y a nivel macroscópico, la materia está animada por aquello que llamamos el movimiento, lo que conocemos por movimiento. Y ese movimiento puede cambiar. Y en ese cambio, ya acelerando el movimiento, disminuyéndolo, a eso le llamaríamos velocidad. También a nivel macroscópico sabemos que la materia la podemos encontrar en sólida, líquida, gaseosa o en plasma. En donde la sólida, si la energía cinética es menor que la potencial, la líquida, si la energía cinética y potencial son aproximadamente iguales. En gaseoso, si la energía cinética es mayor que la potencial. Y el plasma, si la energía cinética es tal, que los electrones tienen una energía tal positiva. Bien, ¿y qué se entendería por energía cinética? Pues la energía cinética sería la energía de un cuerpo que se necesita para que este cuerpo se mueva. En otras palabras, el trabajo necesario para acelerar un cuerpo que tiene masa, desde ese trabajo necesario, desde que ese cuerpo esté quieto o en reposo hasta que él alcance cualquier velocidad. Cuando él haya alcanzado esa velocidad, una vez conseguida esta energía, a esto se le llama aceleración. Y esta aceleración se mantiene, mantiene esa energía cinética, salvo que cambie su velocidad. O sea, que al cambiar la velocidad cambia también la energía cinética. Para que ese cuerpo o ese objeto regrese a ese estado de reposo que tenía, se requiere un trabajo negativo, es decir, algo contrario a esa energía cinética. Para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, un carro de una montaña rusa alcanza su máxima energía cinética cuando está en el fondo de su trayectoria. Pero cuando ésta comienza a elevarse, la energía cinética comienza a ser convertida en energía punticial gravitacional. Pero si se asume una fricción y otros factores de retardo, la cantidad total de energía en el sistema sigue siendo constante. La energía cinética es en sí la energía que se necesita para que cualquier cuerpo esté en movimiento. En cuanto a nuestro universo, la pregunta es si realmente nuestro universo se está moviendo. O hay algo en nuestros sensores, nuestros cinco sentidos que dicen que realmente algo se está moviendo. o percibimos o percibimos cierta clase de energía con esos sensores, con los cinco sentidos que es lo único que tenemos para captar aquella cosa que nosotros creemos que ocupa un lugar en el espacio llamado materia, la cual creemos que se está moviendo. por último, podríamos definir la materia como algo que presenta dimensiones, es decir, ocupa un lugar en un espacio y tiempo determinado. También presenta inercia, en donde la inercia se define como la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo movimiento. También diríamos que la materia es la que causa la gravedad o aquello que conocemos como gravitación que consiste en la atracción que actúa siempre entre objetos materiales cuando estos estén separados. En otras palabras, si no hay materia, no hay fuerza de gravitación. También hay una materia no másica y una gran parte de la energía del universo corresponde a formas de materia formada por partículas o a mejor decir campos que no presentan masa, como por ejemplo la luz y la radiación electromagnética. La luz y la radiación electromagnética no presentan masa. Las dos están formadas por fotones sin masa. se postula la existencia de otras partículas como el gravitán, el gravitón, el fotino y el gravitino que serían todas ellas partículas sin masa aunque constituyen a la energía total del universo. Los estudios, los científicos necesitan tomar la energía en forma de partículas para poder estudiarlas, pero las mismas partículas son una observación de los cinco sentidos. Es decir, sin los cinco sentidos no puede haber observación y sin observación no puede haber partícula. la pregunta es si realmente hay partículas. es si realmente no puede haber que haya partícula. Gracias.